Callas, mi querido hijo, debes estar exhausto. Duerme lindo, Kobu, sueña y duerme ya. Cuando seas un gran león, tú el rey serás. Adiós. Descansa, príncipe. Mañana continuará tu entrenamiento. Desperrada y perseguida, sola y sin protección. Cuando pienso en esa bestia, aumenta mi tensión. Pero tengo un sueño lindo que me hace sonreír. Me convierte en un minino y me ayuda a dormir. Que Simba no respire más, y a su hija pueda yo atrapar. Que Nala llore de aflicción, esa es mi canción. El pasado y mis rivales he tratado de olvidar. Y aunque sea insignificante, los quisiera yo matar. Encontraste al fin a alguien que lo arrastre hacia ti. Se derramará la sangre. Es trabajo para mí. La melodía en mi rugir. Y el contrapunto en su gemir. De sinfonía de destrucción, esa es mi canción. Oscar se fue, Masira sigue aquí. Y a León voy a educar. Para convertirlo en fiera. Compasión por la maldad. Duérmete cara de pulga. Digo, ¡qué preciosidad! Cuando seas un gran león. Tú el rey serás. Tambores llaman a pelear. Y Cobo ruge con maldad. La cruel venganza. ¡Al fin vendrá! ¡Puedo oír las voces! ¡Cómo es el mejor! De nuestra cruel venganza. Y sangrienta rebelión. El tiempo ya llegó. ¡Esta es mi canción!